Que onda gente, espero que estén muy bien Por un demonio, lo que faltaba Que onda gente, espero que estén muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y esta vez Vamos a jugar Este modo de juego nuevo que pusieron La verdad creo que El modo ya es un poco antiguo Pero Lo volvieron a poner así que Vamos a probarlo Ok, la verdad nunca he jugado mucho con francotirador Pero Siento que no es ver bien No le creas compadre Así le dijeron a mi hermano Y ahora estoy lleno de sobrinos Es bastante difícil Conseguir un francotirador aquí Porque estoy viendo Solo hay mochilas y chalecos Dios, dame una franco Una deuda con la sociedad más tarde Y un bate Volvemos en 7 años Una AW Así que bien, ahora sí A buscar a las personas Aunque si pudiera conseguir otra Sería genial Porque hago cambio de arma Y disparo más rápido de esa manera Vaya, no encuentro fallas en su lógica Aquí está Con esto ya estoy listo Ahora sí viene lo chido Ok, aquí, ahí está Apúntele bien Quédate quieto, quédate quieto Ok, me dio Bien, lo matamos, lo matamos Se están peleando por allá Que se acaban de bajar a uno Bien Me está apuntando a mí Pero no tengo miedo Así que me voy a curar rápidamente Bien, bien, bien Voy a ver si le doy No le di Bien, ahí le di Uno más Escóndete detrás Dios, es que esto es demasiado complicado Ok, ahí está Casi le doy Ok, el tipo quiere pelear A puños, hermano No puedo quedar quieto Aquí hay otro Es que no los veo ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Algunos centímetros más tarde Ok, ahí ya tenemos a alguien Vamos a ver si le doy desde aquí Aunque No, es muy complicado Ahí que suba No le di Vale, el tipo se agachó ahí No, no le voy a dar nunca en la vida Bien Ahí está Le dimos Otro más Otro más Otro más Otro más Se escondió Hay que tener cuidado Porque todavía quedan seis personas Y no podemos estar en la mitad Todo el tiempo Me llego a quedar quieto Y me matan No tiro la cabeza Ok, ahí está el tipo Vamos a ver si le doy Ahí Vamos a otra Ok, ya estoy en la otra partida Y se está eliminando la gente No sé por qué Pero bueno Vamos a caer en un sitio Rápido Vamos a coger Intentar coger un francotirador Y vamos a matarlos a todos Bien, vamos a ver si por aquí encuentro un francotirador rápido En la partida pasada como pudieron ver tardé en casi cinco minutos y al final me morí Bien, ya lo tenemos Bien, siempre me gusta encontrar dos Porque es la forma más rápida de disparar Bien, vale Ya lo tenemos todo Aquí ahora sí podemos ir a luchar Vamos a ver si le doy Fallé Pero qué coño está haciendo Algunos centímetros más tarde A ver si se queda quieto y le puedo disparar en la cabeza Eso, agáchate Maravillosa jugada Ok, lo matamos Están dando ganas de matar a alguien a puños Vamos a ver si lo consigo el final Ok, este tipo me disparó Vamos a ver Ok, le di Bien, lo maté Bien Excelente Este tipo está peleando Así que se va a quedar quieto Vuelvo a apuntar No, se puso a correr Creo que me vio, la verdad No le di Está Está un poquito agachado Vamos a ver si le doy Si le di ¿Qué vas a hacer ahora que estoy aquí? El macho Ok Maldición Estoy fallando todo Pero alguien más me está disparando No lo puedo ver Tengo que tener mucho cuidado De que el otro no me dispare Ok, creo que lo vi No, no lo he visto Esta chica va a subir seguro La mayoría quiere pelear a puños Bien Bien, bien, bien Lo matamos Bien Nos falta uno y ganamos esto Ahora sí viene lo chill Aquí el otro me disparó desde allá Creo que ya lo vi Ya lo vi ¡Sin son ustedes diabólicos! Bien Hemos Ganado Eso fue increíble Nos vemos en otro video Chao The Truth The Truth